Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Atrévete a hablar de Yailin. Ay, claro. Viene fuerte, ya que la madre de Yailin, o sea que se hizo su libro, su cosita, se arregló, se dio un par de tijeras, se dio... ¡Pam, pam, pam! Se le echó un par de vainas y la gente decía que Tecachi le había pagado esa operación. Dios mío. Pues resulta, y acontece, que el centro donde ella se hizo eso dijo que fue un intercambio. Ya, no, la excusa. La tuya. Pero ya no pudimos. La tuya. ¿No dejaron el rumor? O sea, suena bien. No, yo lo que entiendo es que ella tiene derecho a la Yailin, porque si las personas del medio tienen derecho a operarse... Failing, yo le mando la mano. Gracias, doctor Gustavo Manza. Ella tiró la pauta ahí. Ella no me vergüenza eso. Ella está orgullosa. Ella tiró una pauta. Bueno, quisiera mucho operarse por intercambio con eso. Pero Jessica fue con sus 20 mil dólares a operarse y el doctor le ofreció. Entonces tienes que ella para negarse. Yo recuerdo cuando ella fue aquí. Pero eso está muy bien. Eso está bien. Que coja este intercambio. Va mucha gente diciendo, no, que Yailin debía pagarle. Pero bueno, si es una persona influyente y en la clínica entiende de que una publicidad como la mamá de Yailin le va a resultar, eso es problema de la clínica. Pero veo mal la acción de la clínica. Yo también. Muy feo. Te explico por qué. Y voy a dar mi testimonio. Como dijo Fiore, así mismo fue cuando yo voy donde el doctor. Yo fui primero por una emergencia. O sea, yo tenía que operarme ya. Era ya porque sí. Cuando él me ve, me dice, dije, mira, ¿por qué no nos trabajamos de esta manera? Y yo, ah, me parece interesante. Vamos arriba. Pero yo fui dispuesta a pagar porque yo necesitaba operarme de manera humana. Y te ahorraste ese dinero normalito, tranquila. Pero yo hice la publicación cuando yo entendía que podía hacerla con una vibra. Sin presión, que tenía como orgánico. Yo también lo veo así porque, ¿sabes qué? Como que ellos están diciendo, sí, ella me tiene que pagar con publicidad. No sabemos cómo le quedó la cirugía, pero tiene que pagar con publicidad. Y además me parece muy poco ético de la clínica. Fui yo que le pagué eso a ella. Espérate que sea ella en el momento en que ella entienda. Porque eso hay que hablarlo en cláusula de contrato. Que lo quiere exponer. Porque yo lo siento hasta como humillación. Fue por intercambio que ella se lo hizo. O sea, lo veo feo de parte del centro. El hacerlo de esa manera. Te digo algo. No que ella no se hiciera intercambio. Eso está súper chévere. Pero fue la forma de exponerla como obligado. Como que no fue el que pagó. Fue la clínica que le dio la promoción. Los médicos no se manejan así. No, claro que no. Las clínicas no se manejan así. La gente tiene que parar. Porque si Yaili... Ay, que Yaili le tiene que pagar la cooperación. Y Yaili no es rica. Oye, yo vi comentarios de que Yaili no es rica. Oye, mi hermano, pero ella se está logrando ese dinero. El rico no es rico por gastarlo de él. El rico es rico por salvarlo de él y clavarlo. Entonces, esa operación por intercambio. Ella se está guardando esos 20 mil dólares. Esos 20 mil dólares ella puso para un apartamento. O para un negocio nuevo. Mira que tiene el negocio de las crevas, de la niña. Tiene la ropa interior. O sea, ¿tú me entiendes? No, que yo iba a decir que yo vi muchísimos comentarios así también. Dice, ¿qué es ratrería? ¿Qué? Pero quisiera yo, oye. Quisiera yo. Yo puedo ser hijo de gente rica, de millonario. No me importa. De Luis Abinadel. Y si me dan un intercambio, me quedo con mi bella clavada. Me dieron los cuantos y me dieron los cuantos y me dieron los cuantos. Tú sabes que hablando del punto de Jessica, es verdad. La clínica se comieron los mocos. O sea, el community manager de la clínica falló. Porque inclusive, que la gente piense que fue este cacho y que la pagó le conviene a ellos. También. Y a ellos, mi amor, cuando escuchen, atención clínica. Cuando la gente ve o se entera, y uno que es creador de contenido lo sabe. Uno trata de manejar los intercambios de una manera discreta. Porque de alguna forma a veces le quita credibilidad a ustedes. Entonces, ustedes mismos se clavaron el cuchillo. O sea, si ustedes creen como que ustedes quedaron más perras, en verdad no. Inclusive, deberían de haber esperado el testimonio. Te explico, tú viste el punto más importante de todo. Y me pongo como ejemplo para que vean de que es algo de que uno lo vive. No de que estás hablando por hablar. Yo publiqué mi foto del antes. Yo no he publicado como yo tengo el abdomen. Lo que pasa es que tú todavía no has como tenido los resultados. Es verdad. Eso es lo que iba a decir. Ella tiene una semana de operar. Claro. Y la gente, van a comenzar los comentarios de la gente. Ay, qué horrible. Porque siempre la gente comienza a comentar. Y el primer mes, para que la gente lo sepa, no nada más que duele. El primer mes, tú te pones peor que cuando te operaste. Sí. La inflamación es tan grande. Mira, yo aumenté como 15 libras, 18 libras con la cirugía de la anestesia. De hecho, también te puede salir acné, se te pela la piel. Los cachetes se ponen grandes. O sea, pasan mucho. Es un monstruo. Tú te pones como monstruosa. Sí, totalmente. No, lo que pasa es que la clínica es seguro. Ellos vieron los comentarios y querían salir como superhéroes. Como, ah, no, no fue Tecachi que se lo pagó. Pero realmente se quedaron mal. Yo no entiendo que quedaron mal. Ellos querían ser los superhéroes, salvar y que la situación... No, no fue Tecachi que se lo pagó. Porque no sé... Muy mal el cumplea de semana. Cuando uno, la clínica cero. Chicos, pero para agregar algo, no sé si se dieron cuenta. Es que este fin de semana ya el Inglita y Tecachi estaban. Creo que en Punta Cana era que ellos estaban. Y hubieron muchas historias muy enamorados, besándose con lengua. No, eso fue una manera burlesca de que camina el cuernero. Ajá, sí. Y la otra bailando y haciendo cosas muy sexys. Y también Wanda agregó que como que Jailín le quitó a la niña. Que fue como por culpa de Tecachi porque ella no la soporta mucho. Hay un rumorcito. Sí, un rumorcito sale de la página Mona Lisa. Que es una página de farándula chula. Que siempre está subiendo contenido actualizado. Y de ahí fue donde nosotros lo vimos. Que aparentemente Doña Wanda colocó un comentario en la página. Que dice exactamente, es cierto. Y también me quitó la niña a donde todo el mundo sabe que estoy yo que la cuido. Y siempre he cuidado de ella desde el día cero. ¿Pero qué dice el post? Que ella dijo cierto. Que supuestamente Jailín sacó a la mamá de la casa por una discusión con Tecachi. Y que Tecachi y la mamá no están bien. Eso es el rumor. Eso es la publicación. Y ese era el comentario que está dando de la publicación. Esto, 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 esto. Exacto. Es muy complicado. Por el hecho de que ese cambio a los niños y más en esa edad le puede hacer mucho daño. Más quizá cuando la niña ya está acostumbrada a que la mamá de Jailín la cuide. Yo entiendo que perfecto. O sea, Jailín es su madre. Y con quien debe estar la niña es con su madre. Ahora bien, si fue por un problema, una cosa debe manejarse. Porque ahorita Jailín se va. Por un pique. Ahora yo le dice, adivina con quien le va a dejar la cata a ella. Es con la mamá. Sí, que por un pique no puede cambiarle la vida a tu hijo. Pero tampoco creo mucho de lo que veo en todos lados. Porque, ok, puede ser que... Mira lo que pasa con Jailín y Tecachi. Las noticias de ellos es las emociones que viven diario. Ejemplo, ellos se quillan, suben todo, se arma un sabor. Y mañana, entonces, como de burla, se toman otra foto todos juntos. Porque hay una foto de Jailín con la mamá recién operada. Sí. Exacto. Que sale dobladita. Entonces, ahí pudiera desmontarse esa teoría. Pero, como hemos visto que Jailín hoy le saca un puñal a Tecachi. Mañana está con él. Tampoco es que no sea creíble. Eso es como unos chistes que andan. ¿Cómo es? Mis traumas, mis chistes. Exacto. Y hoy en Esto no es Radio Show. David puso una nota de voz del abogado de ella. Diciendo, el ex abogado de ella. Que él decidió desistir de trabajar con ese caso. Porque él entiende que él te aconsejó a que pusieras una querella. Y si tú vuelves con el agresor, ya por... Yo te estoy salvando tu vida quitándome del caso. Porque no logro como... ¿Cómo te voy a defender de algo que tú quieres recibir? Y el abogado pierde credibilidad también. Total. Y yo creo que el mayor problema no es ni siquiera como que vuelva con él. Porque, o sea, ok, yo he visto eso en diferentes relaciones. Es como ella vuelve con él. Es como sacándole contenido, burlándose del público. Por ejemplo, ah, no, esto no importa. Vamos a sacar una canción y vamos a mencionar la palabra de que me dieron golpe para que se haga viral. O sea, es la forma tan tóxica. O sea, no solamente que tú vuelves con tu agresor. Es que tú vuelves con tu agresor y le sacas dinero a él y lo ves como un chiste. Y que se burla de la gente. Pero tú sabes que para agregar algo de la niña, siento que Yaeli no vive una vida que pueda tener un niño ahora mismo cuidándolo. Porque ella no viaja mucho, tal. Siempre va a necesitar apoyo de la mamá o de alguien. Mira, yo aprendí con el tiempo a nunca cuestionar la crianza de un niño. No, 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 no. Yo entiendo tu punto de vista y lo compartas a cierto punto. Pero yo entiendo de que Yaeli va a criar a Catalella con sus recursos. Nos parezca bien o no nos parezca bien. Hay cosas que quizá, por ejemplo, yo entiendo que, o sea, desde una perspectiva desde fuera, que la mamá Yaeli la puede cuidar mejor. Totalmente. Porque ella está más tranquila con su casa. Por eso digo que necesita como el apoyo de alguien. Y creo que el mejor apoyo puede ser la mamá porque le puede poner una niñera. Pero yo preferiría que esté mi mamá y la niñera. O sea, las dos. Que tenga el apoyo de mi mamá, que es la que me va a decir lo que pasa, cómo va la niña, lo que necesita, exactamente, todo. Bueno, no lo sabemos, pero pudiera ella tener la mamá y la niñera. Exacto. Sí, sí, pudiera tenerlo. Pero como ahora dice que peleó con la mamá, perdió como el apoyo de la mamá. Digo yo. Entonces, nosotros volvemos a caer que no queremos, aunque usted no lo crea, volver a conversar de lo mismo. Pero eso pasó ayer. Entonces, yo hago una sola pregunta y la voy a dejar abierta. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Entonces, si ahora ellos vuelven a tener un problema de violencia de género, ¿qué va a pasar con todos los que están alrededor? Oye, ese tigre era el mejor. El mejor ese tigre. Él se burla a todo el mundo. Loco, es que siempre se la sale con la de él. Porque él es demasiado duro en marketing, demasiado duro. Yo lo estoy estudiando desde hace mucho. Y es demasiado duro. Pero él piensa todo con anticipación. Tiene como que el truquito para todo. Mira cómo puso a la Piri. Así mismo dijo Academics en su último podcast. Claro, loco. Mira cómo agarró a la Piri. Le dio la salción. ¡Papapapá! Y ahí la tiene al lado de ella. ¿Sabes qué significa? Me estoy burlando de ti. Dice, ya ahora, dale. Y se tomaron una foto juntos. Y enfogárate. Ya tiene a la Piri. Que le va a hacer a doble. Exactamente. Porque no puede meter en rojo. Ya, lo diste el palo. Loco, es que tú eres el mismo. Yo estoy estudiando todo eso. Todo eso. Jessica, yo me quedo mirando y digo. Valro, mira la foto que subió con Yailin. Yo puse, así mismo. Yo le comenté. Yo le puse, así mismo. Rompe. ¿Ustedes recuerdan la primera vez que escuchamos los casos de violencia de Yailin y Tekashi? Que aquí nosotros nos sentimos muy consternados en ese momento. Como que, guau, qué mal. Que ojalá que Yailin busque ayuda. Y uno preocupado porque es una persona que nos representa internacionalmente. Ya en este punto, ¿dónde estamos? Y con todo lo que ha hecho. Hacerle un video de Yailin o Tekashi dándose de golpe. Y yo me voy a sentar así, mi amor, con mi celular. Y la música, ¿cuándo la saca? Sí, yo también. ¿Qué le vas a sacar ahora? No hay idea. Es que lo que digo, eso es igual que lo que estábamos hablando. O sea, lo que hemos estado hablando hace mucho. Cómo la farándula y los medios han cambiado. O sea, ya uno lo que tiene que vivir su vida es Rulai. Porque si ellos viven su vida es Rulai, uno tiene que cogerlo así Rulai también. Yo veo eso y mañana me río. Sí, pero hay cosas y hay cosas para tú coger las Rulai. Y yo entiendo que la violencia no es algo para tú coger las Rulai y llórame. O sea, yo lo entiendo. O sea, ok. Lo que pasa es que uno tiene los ejemplos hacia los demás, pero tú tienes que dejar de que ya... Mira lo que hizo el abogado. Tú vas a seguir en lo mismo, pues estrellate. Tú tienes que tocar fondo porque lamentablemente todo lo que está alrededor, ella no se está dando cuenta, pero lo termina haciendo daño y hundiendo. La credibilidad del abogado. Sus amigas las pone como marionetas, entre muchas otras cosas. Pero de alguna forma eso le está funcionando a las amigas. La está poniendo como marionetas, pero por ejemplo de alguna forma... No, pero le rebota el sonido y ella... Ah, mi amor. ¿Entonces no estamos siendo honestos? Es que lo que pasa es que ahora mismo la gente prefiere sonido que antes que criterio propio, como con valores, con principios. Ahora, yo no vi a Camila ahí. ¿Y Camila? ¿Camila no vi a Camila? ¿Camila está ahí en el país? Ella estaba en Boston. Estaba todavía en Boston. Ya llegó. Pero ¿y por qué no estaba ahí con el Punta Cana? Quizás las guabas no salían para allá. Ay, yo no. Ella tiene su guagua, sí. Porque recuerde que en día del incidente más feo, ella era la que estaba ahí. No sabemos si a lo mejor... Y Camila puso unas historias en Instagram diciendo yo te apoyo y llegué hasta aquí. No sabemos si a lo mejor... ¿Tú crees que la amistad llegó hasta ahí? No sé, pero pudiera ser. Es una teoría. Pudiera ser que ella se cansó de que te aconsejé y seguiste. O tal vez son amigas, pero ellas se mantienen a su lado. Usted sabe que yo he hablado aquí del tema de que... Por eso es que yo no me meto mucho en pleto de marion y mujer. Y que cuando una amiga le pega cuernos, yo no lo chivateo. Quizás por Camila está defendiendo a Yelín. Es una hipótesis. Por Camila está defendiendo a Yelín. Te caché, le cogió odio. Y la fueridad del coro. Que sí está la posibilidad. O sea, yo no sé nada. Pero hay veces que a veces cuando tú estás ayudando a un amigo, tú estás destruyendo esa amistad. Sale perfecta, de verdad. Sí, de verdad. Yo puedo pensar que como tú sabes que la llamada que fue a Fo, que fue Camila que la hizo supuestamente, ¿no? Entonces, puede ser que te caché como los chivatearon literalmente en un programa de radio. Y yo digo que él pudo haberse molestado con ella. No, no puede molestar porque él ha chivateado también. No puede quillar. Pero él es el marido. Esa, esa, esa. Pero él es el marido de Yelín. No, yo he curado con eso, pero él no sabe quillar por eso. Porque él chivateó en su momento. Ya que los chivatean, a él se disparate. No, pero yo siento que te caché y lo coge rula ahí también. Porque si él anda ahí con la misma Piri, ellos tuvieron un acercamiento y vaina. Y si anda con la misma Yelín, que yo me he mantenido problemas. Ahí estaba en el en vivo la muchacha con la que supuestamente ella se puso celosa. Anabel. Sí, yo la vi en las páginas virales estaba ella ahí. Ella en una sale bailando, sale como hablando con ella. De hecho, aparece un cien pies. Y ella, ¡ay, cien pies! Y lo mata con la mano. Pelo rojo. Y sale la muchacha clase. ¿Qué sabe que a la niña? Pero, ay, Dios mío. Pero entonces, ¿eso fue sonido? Y nos quedó molestando. Mira, para mí no fue sonido. Para mí pasó la situación y ellos decidieron darle un twist y monetizarlo. Yo le llegué también. La visión que andaba analizando. Yo le llegué. Recuerda que te caché dice en el video, cuando sale el amiguito de Yaelin, dice, pero es que eso no es así, eso no es así. Y te caché le está diciendo, mira, te vas a arrepentir, eso no es así. Y después más para adelante sale otro video. Ella diciéndole, excusa, me es verdad, excusa, me es verdad. Parece que hubo un malentendido. Y ella vio el nombre, parecen los DJs, la balta, y boom, un aparataje. Y ella le hizo el show. Cuando ella le hace el show y se altera, sus amigas, sus amigos, la jalan a Yaelin y la hacen recapacitar y decirle, mira, eso no es así, eso es así, así, así. Y tal vez Ana Belía ya hablaron y se resolvió. Es que, óyeme, estoy estudiando esa vaina y es que no me cabe. No me cabe. Pero de que el show de ese lo pasó, pasó. Lo que pasa es que todo está expuesto y vuelven y regresan y uno queda como un payaso. Yo lo que creo que Yaelin debería hacerse un canal como el de Carlos, el show de Yaelin Durán. Yo creo que a ella le resultaría... Yaelin, mi dinero, derecho de autor, no te quiero ver haciendo un bendito canal de YouTube. ¿Tú sabes cómo le dicen a la página de Forándolo a la familia de Yaelin? Dicen las Kardashian dominicanas. ¿Tú lo viste? Ay, sí, yo lo vi, sí. Porque da mucho que hablar. Haga un reality y saque el dinero. Qué raro que te caches y no haya llevado 35 cámaras para allá. Multiverso de Yaelin. ¿Tú te imaginas? Sí, 35 cámaras, reality, normal. Y se van a Punta Cana y viven en Punta Cana en Casa de Campos y toda esa vida. ¿Tú sabes que...? ¿Tú sabes que...? Eh, andan por ahí ellos. Ay, mamá. ¿Tú sabes que también vi un video de Kashi donde le estaban haciendo bullying porque él parece que estaba promocionando una marca de algo de incentivar, de elevar el líbido? Que no es la que más paga. No la voy a mencionar. No la voy a mencionar. Y le estaban acabando por eso. En verdad yo como que... Ok, yo entiendo. Pero como que... ¿Por qué tú estás haciendo promocionando esto? ¿Tú no eres rico? ¿Y no vieron el betón? No sé. Porque, por ejemplo, de uno no lo entiende. Nosotros lo queremos usar. Pero nadie sabe si... Nos vamos a mortal, ¿eh? Sí, claro. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Es lo mismo que estamos hablando con la operación de la mamá de Yailin. Todos los cuartos son buenos. Entonces, dime tú. Tal vez dijo... Oye, le van a dar 5 mil dólares. No, exactamente. Le van a dar 5 mil dólares. 5 mil dólares vale el seguro de la guagua. ¿Qué seguro? Ya no tiene que pagar el seguro de la guagua, ¿entiendes? Los ricos piensan así. Los ricos piensan. Ok, está bien. Esos son 2 mil pesos. Pero 2 mil pesos que me voy a comer hoy, ¿entiendes? Ya no lo tengo que sacar de lo mío. Tal vez vio eso así. Nadie sabe. Sí, socio. Pero mira, hay cosas que te restan en vez de sumarte. No todo el dinero se coge. No, pero nadie sabe. No, pero bueno. Él le había dado a 3 años. Yo me estré vacío. Nadie sabe si el dueño de esa franquicia, esa marca... Amigo. Amigo. Amigo, amigo. No, no se puede. Deja de defenderla. ¿Quién es? No estoy defendiendo a nadie. Estoy... ¡Esta! 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 Pero quiero agregar algo. No sé si vieron que Tecachi subió una foto que se puso como un betún negro en la cabeza y se pintó el pelo de negro ahora. Y tiene una trenza verde y puso una foto así como con la cabeza abajo y puso de abajo. Puso un dique. ¿Qué será un cuernero? Y no, y yo vi que... Un cuernero. La Piri subió un video con él. Así. Dice, like, what's good, what's good, the vibe. Ahora, si llegan a descubrirse otro cuerno, la gente ya no le va a dar pena, Yaelin. La gente se va a burlar. Sí. Claro. Y yo creo que todo... Ojalá no pase nada malo después de lo que... No, no va a pasar con Dios. Para mí, ellos entienden que ellos han rompido con todas estas publicidades. Ellos han roto todos esos cánones. Realmente no. Ustedes han perdido mucho público. Por ejemplo, entre eso me incluyo yo. A mí, por ejemplo, lo poco que yo consumía de Yaelin, ya yo no lo consumo. O sea, lo consumo por un tema de que mi trabajo es estar informado. Pero no porque me interese consumir su música. Y mira, que la música de Yaelin no está mala, pero a veces la vida personal y las cosas que hacen los artistas repercutan en tu vida profesional. Que es el caso. Yo admiro mucho a Yaelin. Yo siempre lo digo aquí. Admiro mucho a Yaelin porque pudo cruzar el puente de llegar a... Que hablen de ella en El Gordo de la Flaca, en Telemundo, Univision. Y he llegado a donde nadie, nadie con trabajo arduo, con arduo trabajo, con trabajo esforzándose pira, no ha llegado. Te digo, Brian. Pero hay manera de llegar. Yo no quiero llegar así. Yo no quiero llegar así. Está bien, esos son ustedes. Sí, sí. Esos son ustedes. Pero trabajando nadie había llegado. ¿Eh? Trabajando nadie había llegado. Claro que sí. No, no había llegado. Toquicha, Toquicha. Cruzó el agua. Cruzó el agua, Toquicha. Y el alfaso. Sí, claro que sí. Pero a nivel de Yaelin, que hable todo el mundo de esto. Pero mi amor, te estás hablando porque Yaelin también es la exmujer de Anuel y tiene un niño. Pero eso fue parte del proceso. Una pizca de picardía. Dos tazas de información. Tres cucharadas de entretenimiento. Y Jessica Augusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.